Vamos a hablar de lo que podría ser el opuesto a Donald Trump, o si uno lo piensa mejor, un opuesto complementario. El símil, que me refiero a el Chapo. Exactamente, la verdad es que hoy día hemos llevado, en estas últimas semanas, una verdadera saga respecto a todo lo que rodea el mundo de este recién atrapado por tercera vez, Chapo Guzmán, conocido como el más grande narcotraficante de todos los tiempos, así como peligroso, así como tremendamente potentado. Pero hay algunos datos que solo recién se están conociendo después de su captura, que la verdad es que no es que colindan con las curiosidades, sino que llegan a unos niveles a veces de excentrizidad. Es pintoresco por lo bajo, amigo mío. Bueno, sepan ustedes que algunas semanas, si no días antes de la entrevista con Champén, ¿cierto? Sí. Este hombre dijo, ¿saben qué? No estoy tan conforme con mi desempeño sexual. Oiga. Se fue en secreto a Baja California. Mentira. Le dijo, maestro, ¿qué puede hacer con este par de acá? No, ya. Se operó los pocos. No. Sí, señor, no te triculo. Sí, sí, sí. Arregle por Champén. ¿Qué es eso? El Champén, muy bien. Sí. El Champén se sometió a una cirugía. Mentira. Que finalmente, para mejorar su rendimiento sexual, interviniendo así, todos los conductos de su par de testículos que bien los puestos tiene, y finalmente con eso, mejorar la irrigación a su momento, a su pene erecto. ¿De dónde salió eso? Yo nunca lo había escuchado, Sal. Yo nunca lo había escuchado. Bueno, la verdad es que el hermano, Felipe, con plata canta el bonito, si quieres te ponen, compadre, uno acá en la frente. Te ponen dos. Sí, te ponen uno acá y yo acá. Y me lleva la atención que justo decía ahí, antes de la entrevista con Kate. Sí, gracias. ¿Se acuerda ahí? Que decía, él habrá pensado, que él habrá pensado que le iba a dar como una... Bueno, no sabemos si lo contactó, ahora que tenía más confianza y voy a hacer que me voy a decir que me voy a hacer agrandado, voy a empezar a llamar un par de testículos. Bueno, no sabemos si sucedió, quizás sí lo puedo ocupar. En una de esas, sí, por lo menos, compadre, con estos 5D o algo habrá hecho, manchelar, por lo menos es desgraciado, ¿no? Bueno. Ahora el chapo no puede guatear en ese aspecto. No, por eso. Siendo el chapo, siendo quien tú eres, no puedes llegar a la intimidad con quien sea, guatear ahí. O sea, tienes que dejarla loca. Sí, todo el rato. Veniendo tigres y leones no podéis guatear ahí, no. Absolutamente. Entonces, sepa usted, amigo mío, que días antes de una entrevista con Champagne y que en el río finalmente se intervienen los testículos. Y hoy día, compadre, solo basta pensar, ve una fotografía y ¡pum!, compadre! A ti le va a servir a la cárcel. Ahora ustedes dirán, este hombre, bruto, con una faceta de asesino, con negocio ilícito, exactamente, con los testículos, digamos, enchulados, digamos, debe ser un gallo así, brutal, así, un tipo cuadrado, sencillo, humilde de mente incluso, porque obviamente va directamente al hueso. Bueno, compadre, sepan ustedes que en un cálculo rápido, podríamos decir que este hombre es muchísimo más inteligente que gran parte del mundo y desde ya con un test que le hicimos en secreto a todos, más inteligente de todos los que estamos sentados acá. El Chapo Guzmán tiene un coeficiente intelectual tremendamente alto, muy por sobre la gran mayoría de personas que ya se consideran más medianamente inteligentes. 138 puntos. ¿Y el ser humano promedio tiene cuánto? Así, corriéndonos para el lado bueno, así como el promedio para arriba son 100. Perfecto. Ya, pero te tiro otro dato, por ejemplo, gente como, ah, esta de Stephen Hawking, no pasan los 200, es como si a todos los 25, una cosa así, que es un montón. Este tipo tiene 138. Pero Salfa, a mí no me, yo no lo encuentro raro, tú querés decir, para lograr ser un narcotraficante de ese nivel, porque no es un traficante así de marihuana o de droga así, de ese nivel tenés que ser muy inteligente. Siempre los villanos son inteligentes. Sí, porque como Megamente, por ejemplo. Como Lex Luthor. A un Lex Luthor, tremendo, compadre. Bueno, fíjense que este hombre, ¿en qué se deriva? Porque hay gente que tiene una inteligencia derivada, yo qué sé, a las matemáticas, a lo emocional, por ejemplo. Bueno, este hombre tiene una capacidad inaudita de resolver problemas en tiempo récord. Le viene con un conflicto y dice, espera, vamos a hacer esto. Y lo resulta. No, pero arma cubos rubicos, rápido, desayunos, estriges, no sé, pero raya para la suma. Exacto. ¿Qué te pasa? Nada. Y ahí él sabe resaltar. No nos sirve meter la droga en los tubos escapes, ¿dónde la ponemos? Espérate. Claro. En el... ¡Estoy! Bueno, yo creo que lo que dice la pila es verdad, o sea, para generarlo, todo lo que generaste. De nada, porque un tío no tenía nada, lo tiene todo, testículos de acero y todo lo demás. Tremendo. Sí, de todo. Hay que ser inteligente. Bueno, fíjense que este hombre, para que ustedes vayan entendiendo, dentro de las distintas categorías, es considerado un súper dotado de carácter intelectual. No es un súper dotado, así como dicen, 18.000 por 326, ¡ah! No, no, es un súper dotado intelectual en la medida que es capaz de engrasar y lograr meter en engranaje una gran cantidad de formación y sacar una conclusión de inmediato. Es la única persona que se ha escapado dos veces de una cárcel. Perdón, y falta otra. En este minuto el chavo está saliendo pero no lo llevo, ¿ah? Claro, pero firmo. Absolutamente. Atención con lo siguiente, aunque ustedes no lo creen, o quizá esto no es tan raro, porque el hombre yo creo que debe tener una ocupación bastante firme. Seamos que le gustan las teleseries, sobre todo a la reina del sur y de ahí que es del río, es tanto que le gusta, pero el hombre cuando le dicen, viejo, tenemos la movida donde tú vas a poder reperfilarte como un ser humano normal, va a tener una entrevista con Champén. Y el Juan, ¿saben lo que dice? ¿Quién? No tenía la más idea quién era el hombre con ahí, se estaba recién dando la mano. No tenía la menor idea. De hecho, su abogado, ¿cierto? Que es el mismo que le mandó a dejar todo empapelado la casa de flores que hay del río, le tuvo que explicar quién era. Y cómo sin filtrar esas conversaciones, tenemos parte del diálogo donde le dice, ¿Quién es este güey? No, te pasa. Mira, atención. ¿Dónde me vino a meter? Está dividido obviamente entre el abogado y el dice. El Chapo dice, ¿cómo se llama ese actor? Abogado Champén, que hizo la película 21 gramos, ¿cierto? Pedazo de película. Entonces el Chapo, 21 gramos. Tan poquito. ¿Qué año la hizo? Claro. Y continúa la conversación. El abogado le dice, mira, en el 2003 fue la de 21 gramos. Aparte, es un activista político que ha sido crítico de la administración de los Puch. O sea, uno de sus más grandes enemigos. El Chapo, esa película es la más reciente, le dice. Él en la actualidad. Oye, que encontra de Netflix. No sabe solamente que es un gran actor, sino que es un tremendo director de cine. Entonces el abogado concluye. Le explica. Él en la actualidad ya casi no actúa. Ahora produce películas. Y conoce a casi todos los directores y productores de Hollywood. El abogado estaba al tanto. No, al tanto. Un callo muy culto. Y el Chapo, obviamente, le enganchó. Dijo, haga la película junto a aquel del río de mi vida. Que todos sepan cómo soy realmente. Salfa, imagínate cómo le hubiese volado a la cabeza a ese abogado. Si llega el Chapo a sentarse con él y le dice, ¿y tú qué haces? Pero cómo. Imagínate si el abogado no lo prepara y llega así como a poto pelado. El abogado lo manda. Es un manager el abogado. Y se reunió con Champén sin saber qué va a hacer. Después ya le informó y más o menos yo creo que le mostraron algunos trailers. Ahora, a gente del castillo hace así que la tenía analizada, pero completita. Se la sabía de memoria, compadre. Cuánto a medida le tenía un regalito, ropa. ¿Le tenía unas ganas el viejo? Sí, yo creo. Por eso superó los coquillos. Exacto. Ahora es el Iron Man de verdad. De hecho, le tenía medido exactamente cuando... Amigo mío, estamos revisando los caprichos, las singularidades del Chapo Guzmán que hoy día se están sabiendo. Entre eso, de repente, un día se levantó y dijo, a ver qué cosas me gustan. ¿Qué compro? Me gustan los hipopótamos, ya me gustan, ya tengo, no sé qué, todo lo demás. Al igual que obviamente Pablo Escobar. Tengo, no sé, jirafas, animales, tigres, tatuados, toda la cuestión. Y de repente dicen, ¿qué me gusta el fútbol? Ya, ¿qué hago? Compro el Chelsea. No, 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 no. Bueno, al contado, el Chapo Guzmán planeaba comprar el Chelsea sin ningún problema. Debería comprar la selección chilena hasta la cara. Claro, bueno, él es la del Puebla FC, compadre, impulsada por su moción futbolera y todos los negocios, decidió comprar el Chelsea FC, compadre, sin ningún problema, el fútbol club de este tremendo grupo de Inglaterra. Lo compró, lo quiso comprar. Se contactó con Abramovich, que es el actual dueño, compadre. Entonces, ruso él y le dijo, compadre, mire, yo no sé si se ubica a mí, me presento, Chapo Guzmán, no sé qué. ¿Qué película hiciste a ti, Chapo? Ojo, ojo. El dueño le dijo, ¿sabéis qué? Vamos a ir por la corta, porque si esto no es broma y realmente me está hablando él, vamos a tener una cifra que no pueda pagar. Y viene y le dice, ok, lo vendo. Tenemos que llegar a algún acuerdo, pero partimos de 3.800 millones de dólares. Y el otro, ¿sabéis qué le dijo? Ok. ¿En serio? Ah, menos mal, porque tenía como 5.000 millones. Me alcanza, acabo la risa. Se transfiera el tiro, le dijo, guay. Ningún problema. Acerpa, el fútbol, yo quiero... De 800 millones de dólares, el guapo, el padre. Pero, ¿cómo se le podía ocurrir este tipo de cosas? Ahí la parte intelectual no le está haciendo mucho, porque en Inglaterra, te creo México, que en México sí se ha metido en este tipo de cosas los clubes. Pero, pero en Inglaterra, ninguna posibilidad. Para lavar dinero, era la cosa. Bueno, fíjate que se lo pillaron, porque el hombre desde la cárcel fue el que quería hacer todas estas transacciones. ¿Saben qué? Inteligente, ¿eh? Una cuestión es que te gusta el fútbol, pero claramente tu intención es no dudar, son de carácter de lavado de dinero, compadre. Así que no. Ahora, compadre, si hubiera sido en la FIFA, bueno, yo creo que no estaba en la misma. Así que hubiera tenido grandes amigos ahí. Oye, Juan Andrés, pero uno lo ve muy, muy, muy rudo este tipo, porque uno empieza a averiguar la cantidad de asesinatos en el que está metido. Pero parece que además era un tipo muy religioso. Tremendamente acreyente este hombre. De hecho, tenía dos grandes pilares en términos de fe en su vida, que según él, lo ayudaban. Y este hombre le mandaba a construir capillas, placas, conmemorativas, en fin. Uno era, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, como todo buen mexicano, y Jesús Malverde. ¿Quién es este hombre? Es ni menos ni menos que un ladrón que en algún momento se convierte en el cristianismo y es hoy por hoy el único y gran santo de todos los narcos. Y este hombre viejo le mandó a hacer una plaquita bastante linda, amigo mío. ¿Qué es lo que decía esa placa? Que el Chapo Guzmán le pagó, obviamente, a Jesús Malverde. Dice, gracias, patrón. Humildemente, hoy te pido, solo Juárez y Tijuana. Por lo demás, milita, gracias, weón. Gustosamente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Le dijo, mira, entre Tijuana y obviamente, por favor, entrégame esos sitios donde quiero ser el amo y señor de todos los movimientos tránsfugos que estoy haciendo. Pero igual le dice, ah, a todo esto, por todo lo otro, por todo lo demás que me hay dado, muchas gracias, compadre. Yo lo que te pido es Juárez y Tijuana, nada más, compadre. Parece que no leyó los mandamientos, no matarás, se les saltó todas esas... No, pero es que como que este santo es esa cesta. Sí, lo que le sirve. Quiero que me...